Hola, muy buen día tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es María Eugenia y me encuentro en la tienda de Walgreens para mostrarte las ofertas que tenemos disponibles esta semana. Las ofertas van a correr del 18 al 24 de agosto, así es que si quieres saber qué ofertas tenemos usando solo cupones digitales, quédate para que veas este video. Te muestro esta oferta. Esta oferta no regresa nada, pero quedan los productos por únicamente $2.50 cada uno de ellos. Estos son los shampoos y acondicionador de la marca Elvip. Estos yo te los recomiendo bastante. Yo he utilizado estos, estos que están aquí y también estos los negros. A mí me fascina. Precio de, en oferta esta semana, $2.10. Para estos productos, al momento de escanearlos, te va a aparecer un cupón de $3 cuando compras $2. Adicional, este es un cupón de fabricante que se va a combinar con este cuponcito de la tienda de $2 cuando compras dos productos. Este afecta tu total cuando tienes un PERC de gasta cierta cantidad. Así es que si los productos tienen precio de $10 en dos, se te va a hacer el total de $10. Descuentas primero el cupón de $2 en dos, que es cupón de la tienda. Tu total baja a $8, pero recuerda que tienes un cupón también de $3 cuando compras dos. Así es que en la tienda vas a pagar $5. Esto lo puedes pagar con cualquier recompensa. No regresa nada, pero divididos en tus dos productos, cada uno te va a costar por $2.50. Continuamos con esta oferta en productos de Nivea. Los productos más económicos son estos, los productos de hombres. Si tú quieres de mujer, están en $6. Oferta de Nivea, no hay cupones, pero sí nos regresan el 50% de esta compra. Son los productos de Party Wash. Estos productos tienen un precio de $5. Estos son los de hombre. Adicional tenemos esta oferta. Comprados te van a regresar $5 en Wild Greens Cash. Esta oferta por sí sola la puedes pagar con Wild Greens Cash. Y también puedes utilizar Store Coupon. Esta oferta, nuevamente te repito, no hay cupones. Sería llevar dos productos, en dos te da el total de $10. Vas a estar pagando eso en la tienda. Puedes pagarlo nuevamente, te repito, con cualquier recompensa. Pero te van a estar regresando $5 en Wild Greens Cash. Quedando tus productos de Nivea por $5 o $2.50 cada uno de ellos. Esta oferta es súper fácil. Si eres nueva o nuevo, cada uno de tus Party Wash te va a quedar por $2.50. Si compras los de hombre, si compras los de mujer. Como te repito, estos productos tienen precio de $6. Están más, un dólar más elevados. Así es que esta oferta cambiaría un poco. Pero también te va a quedar a buen precio. Ya que puedes pagar con cualquier recompensa. Te voy a mostrar estos productos que quedan a excelente precio. No regresa nada esta semana. Sin embargo, tenemos un buen cupón. Si encuentras los productos que son shampoos, también hay cupón para eso. Si en tu tienda están más económicos, llévate los shampoos. ¿Ok? Bueno, estos productos de Axe, yo te estoy mostrando los Party Wash. Porque en mi tienda no hay shampoos. Estos tienen el precio de $5.99. Adicional para estos productos, tenemos este cupón de $7.50 cuando compras dos. Esto es solamente para Body Spray, Sticks o Party Wash. Hay otro de $7.50 para shampoo. Aquí te lo voy a estar mostrando. Mira, es este cupón. Este es diferente al que te acabo de mostrar. Este es para desodorantes y Party Wash. Y este es para shampoo. Así es que el que encuentres, te va a quedar a buen precio. Estos productos tienen precio de $5.99. $5.99 por 2 te da el total de $11.98. Vas a estar descontando tu cupón de $7.50. Te va a tocar a pagar en tienda $4.48. Dividido en cada uno. Cada uno te va a costar por $2.24. Si tú encuentras de $4.99 que son los shampoos, sería $4.99 por 2. $9.98. Descuentas cupón de $7.50. Te va a dar el total de $2.48. Divididos en cada uno. Cada uno te costaría $1.24. Esto es en los shampoos. Pero como te digo nuevamente, en mi tienda no hay shampoos. Así es que si tú no tienes shampoos, igual que yo, puedes también optar por los productos de Party Wash. Siguiente oferta es en este Persil. Este es el Persil grande. Este tiene un precio de $13.99. Adicional, compra uno. Te van a imprimir $3.00 en un Registry Award. Para este producto de Persil, no tenemos cupones, pero tenemos este reembolso de $3.00 cuando compras uno. Límite de $5.00. Así es que este es en la aplicación de iPod. Ahora si no has bajado la aplicación, aquí te dejo la aplicación para que recibas este reembolso. Y si eres nueva, adicional te van a dar $5.00 de bienvenida. Así es que sería llevar un producto de $13.99 de Persil. Es el grande de 100 onzas. Esto sería pagarlo con cualquier recompensa. Pero la tienda te va a imprimir $3.00 en Registry Award, quedando tu producto por $10.99. Pero recuerda que Ivora te va a regresar $3.00 por comprar un producto, quedando tu producto por $7.99. Si tienes algún cupón que te hayas encontrado o del periódico, aplícalo para que tu producto te quede muchísimo más económico. Productos de Arm & Hammer. Estos productos de 14 bolitas te van a quedar por $1.99. Checa el precio regular $8.49. Es oferta de la semana. Participan estos productos, pero también los detergentes líquido. Si tú quisieras estos que son los Other Busters, también te van a quedar en $1.99 esta semana. No necesitas cupón. Es oferta que va a estar hasta este próximo 24 de agosto. Más productos en oferta y estos son los productos de Down. Hay dos ofertas. Hay unos que están a $4.16 y hay otros que están a $4.10. Así es que los $4.16 son estos productos que son los Power Wash. Que yo sé que a muchos de ustedes les gustan. Estos están en oferta a $4.16. No necesitas cupón. Para estos productos puedes pagar con cualquier recompensa. Y lo mejor es que también estos productos de Down, que son los de 32 onzas, los Platinum. Únicamente estos no. Estos únicamente también están en esta oferta de $4.16. Este también es el Platinum, que es el de 24.3 onzas. También están dentro de esta oferta. Pero hay más productos. Acá tenemos productos de Cascade. También estos traen 14 bolitas por $4.16. También productos de Swiffer. Si tú utilizas estos productos, también están en esta oferta. Productos de Mr. Clean también te los recomiendo bastante. Estos son los Ultra Foam. También están a $4.16. Estos que son estilo Power Wash. Estos también están en esta oferta. Y ahora los productos de $4.10. Los productos de $4.10 en la última semana. Son los productos estos para multi limpiador, multi buzos. Estos de Mr. Clean están en $4.10. Productos de Down, que sería este Platinum, que es el pequeño de 18 onzas. Y este de 22 están también a $4.10. Y este también, que es el de Manzanita, también está dentro de esta oferta de $4.10. También este producto de Mr. Clean, este solamente trae dos. También está dentro de esta oferta de $4.10. Productos de Charmaine, Bounty y también Puff tienen una oferta. Tienen oferta a compra a cuatro. Te van a imprimir $5 en un Registered Award. Participan los productos que son los Essentials. Estos que tienen una línea roja y unos que tienen línea azul. Nada más que aquí en mi tienda no hay de la línea azul. Productos de Bounty, estos son los dos rollos equivalentes a $5.00. Estos Essentials, que son cuatro rollos equivalentes a $8.00. Y estos productos Puff, estos son los de cuatro, también entran dentro de esta oferta. Para productos de Charmaine, tenemos este cupón de $0.50 en un producto. Para Puff, tenemos este de $1.50. Y para Bounty, tenemos este cupón de $1.00. Este cupón de $1.00 solamente es válido para estos, que son dos rollos equivalentes a $5.00. Para los Essentials, que son los cuatro rollos equivalentes a $8.00, es este cupón de $0.50 en un producto. Así es que aquí la idea es llevarte uno de cada uno para que te estén descontando los cupones digitales. Serían $5.49 por $4.00. Te da el total de $21.96. Vamos a estar descontando el cupón de mayor valor, que es de $1.50 en los Puff. Tienes que llevar un Puff. Tu total baja $20.46. Descontamos cupón de $1.00 para los productos de Bounty, que son de dos rollos equivalentes a $5.00. Vamos a descontar $0.50 en el de Essentials. Y vamos a descontar también $0.50 para, a ver, déjame ver. $0.50 para Charmin, ¿ok? Sería llevar uno de cada uno. Así es que descontando los cupones digitales, tu total a pagar en tienda serían $18.46. Pero recuerda que esto se puede pagar con cualquier recompensa, que te va a regresar la tienda $5.00 en Registered Reward, quedando tus productos por $13.46. divididos en cada uno de tus cuatro productos. Cada producto te va a quedar por $3.36. Productos de desechables de la marca de Dixie. Estos productos tienen una oferta. Déjame cambiar estos porque estos no van aquí. Creo que... No, no van aquí. Estos productos de Dixie tienen una oferta. Compra dos, te van a estar imprimiendo $3.00 en Registered Reward. Participan productos de Dixie. Aquí este es el de 90 platos. Son unos paquetes bien grandes. Tienen el precio de $6.99, pero esta oferta se comparte con Angel Soft y también Quilted. Así es que estos productos te están quedando por $6.99. Déjame ver estos también. Mira. Estos que son los Ultra, que traen 44 platitos. Estos, déjame ver cuáles más están aquí marcados. Son los únicos que están marcados, pero déjame ver aquí en la aplicación. A ver cuáles más están en esta oferta, porque yo sé que muchos de ustedes sí usan estos productos. Me parece que también estos, estos que están aquí, que son los de $26.00. Sí, estos también están dentro de la oferta. Los Dixie, que son los vasos. Déjame ver los Bolt. No me aparecen aquí los Bolt. No los veo, pero bueno. Estos productos que te acabo de mostrar, que creo que te van a convenir estos de 90 platos, están en esta oferta $6.99, pero también te voy a mostrar los productos de papel higiénico que están dentro de estos precios. Otro de los productos que participa en los productos de Dixie son estos productos de Angel Soft. Estos son los paquetes de Nueva Arroyos. $6.99 tienen la misma oferta de comprados. Te van a imprimir $3 en Registro Reward. Y los productos de Quilted son los que califican estos de $6 equivalentes a $24.00, tienen precio de $6.99. También este, mira, de hecho, este es mi favorito de Angel Soft. Este que es el Super Mega. Estos los rollos están súper grandes, $6.99. Para todos los productos que te comenté, hay cupón digital, ¿ok? Si tú te quieres llevar productos de Dixie, hay un cupón de $0.50 en uno. Si quieres llevarte Quilted, aquí hay un cupón de $1 cuando compras uno. Y si te quieres llevar Angel Soft o los vasitos de Dixie, tenemos este cupón de $1.00 en uno. Así es que yo creo que el que te va a convenir llevar son los productos de Angel Soft y Quilted, que son los papel higiénico. Serían $6.99 por 2, nos da el total de $13.98. Descuentas $2.00 en cupones. Tu total a pagar $11.98. Pero te van a estar regresando $6.00, perdón, te van a regresar $3.00 en un Registro Reward, quedando tus dos paquetes de papel higiénico por $8.98, dividido en cada uno. Cada producto te costaría $4.49. En esta ocasión yo pienso que si vale la pena porque estos rollos de 9 de Angel Soft quedan a buen precio $4.99. Lo mejor es que esta oferta se puede pagar con cualquier recompensa. Productos de bolsitas de la marca de Walgreens, estos hay de diferentes medidas. Están a compra una y dos gratis. Vas a estar pagando $2.79 por tres de ellas. Haciendo cada una por $0.93. Tienes que llevar de tres en tres para que por cada tres te den dos gratis. No importa, las puedes llevar en la misma compra. Puedes llevar seis, nueve, pero tienen que ser en múltiplos de tres para que dos no te cobren. Las puedes llevar iguales o combinadas. Y esas son todas las ofertas que vi aquí en la tienda. Cualquier duda que tengas, házmela saber aquí en comentarios. De igual manera, hazme saber cuál fue tu oferta favorita de esta semana. Creo que estamos un poco lentas, pero de cualquier manera, sí hay ofertas que podemos rescatar. Que tengan excelente y muy bonito día. Gracias por haber visto este video. No se te olvide suscribirte si no lo has hecho o regalarnos un like y compartir el video para que más gente se entere de cuáles son las ofertas de la semana. Que tengas excelente y muy bonito día. Me despido. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!